Las diferentes empresas de transporte ofrecen sus pasajes desde 20 a 25 soles. En una visita rápida al terminal terrestre de Huancayo, luego de las constantes caídas de rocas hacia la carretera central ocurrido este último fin de semana, se encontró la venta de pasajes con total normalidad por las diferentes empresas de transportes. ¿Cuánto ha pagado por el pasaje? Ahorita el pasaje está a 25 soles. A 25 nuevos soles. ¿Cuando usted compra su pasaje, los encargados de la empresa le dicen si hay pase o no hay pase en la carretera central? Sí, no me han dicho nada de eso. ¿No le han dicho nada? ¿No le han informado cuál es el panorama? No, 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 nada no me dijo. Cabe señalar que los responsables de la venta de estos pasajes no informaban sobre el pase hacia la capital o si la carretera central se encontraba bloqueada. Un representante de una empresa señaló que expendía los pasajes según el informe emitido por su tram. ¿Qué les comentan los de la empresa de transportes? ¿Hay pase normal? ¿No hay pase? No se ha dicho nada. ¿No le dicen nada a ustedes? No, no me he dicho nada. ¿Cuánto ha pagado por el pasaje? 20. 20 nuevos soles. Sí. ¿Desde cuándo está usted esperando para llegar a Ciudad Lima? Ahorita acabo de llegar. ¿Recién? Acabo de llegar, sí. ¿Tiene conocimiento que en la carretera central hubo huaycos y todo ello? No, nada. ¿No tiene conocimiento? No sabía nada. Por su lado, los pasajeros indicaron no encontrarse informados al momento de compra y el desconocimiento de los huaycos registrados estos días en el sector de Morococha, San Mateo y otros puntos.